No me extraña que le baile la lengua. Vamos a ver, en el caso Azuz, lo primero que aparece certificado por la UCO, Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en informe judicializado, dice no hay fallo, claro, no, tu sentencia todavía no, investigación todas las que quieran, imputados por un tubo, ¿vale? La primera referencia que aparece en ese informe de la UCO es de 2004, 2004, que yo sepa estamos en 2023, vaya una contundencia, vaya una contundencia, ministra, sí señor. Vale, vamos al otro caso, esto que van a ver ha ocurrido a lo largo de más de una década, más de 10 años, nos falta poner el sonido del cri, 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 y aquí van pasando los años y no pasa absolutamente nada. Bueno, atención al clan, pues los Puig, una familia muy unida por las subvenciones. Vamos a repasar toda la familia, ¿vale? Atención, Chimo Puig arriba, como no, ¿vale? Y por debajo, atención, hermano number one, Francis Puig, esta es la cabeza del grupo empresarial, aquí está Masmut, está Comunicaciones del Ports, hay otro tipo de empresas, bueno, han recibido 2 millones de euros en subvenciones, ¿les parecía poco? ¿Ya le han escuchado en los vídeos? Dice controles, controles, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Controles, no me pidieron nunca tumbar ninguna factura. Vale, lo hacían con facturas genéricas, 2 millones de euros, pero les pareció poco, ¿y qué hicieron? Colgar sus propios sueldos como gasto subvencionable. Metían el gasto de su salario y decían, subvenciónemelo, que me parece poco. Con lo cual, 2 millones de euros y sueldos subvencionados. Hermano number two, vamos por el segundo, Jordi Puig. A este cogieron y dijeron, hombre, que trabajen las empresas del hermano, estaban todos tan cualificados que todos tenían que trabajar por debajo de las subvenciones de Chimo Puig. ¿Vale? Trabajaba en empresas familiares. ¿Qué hicieron con el sueldo? No vamos a romper la tónica, sueldo subvencionado también. ¿Cómo no? Pero atención, porque aquí entra ya la picaresca propia. Y dijeron, hombre, algo más, ¿no? Que esto es muy repetitivo. La casa, vamos a pagarle nosotros una renta, y entonces la casa que tiene, por cierto, no les cuento otra cosa, en Teruel, en un pueblecito de Teruel, en Peñarroya de Tastavins, esta que meta el gasto, le pagamos una renta, y además el gasto lo colamos como subvencionado. Vale, bueno, han escuchado bien en Teruel, porque es que también le colgaban subvenciones al gobierno socialista de Teruel. Vamos con el tercer familiar o ex familiar, la ex mujer Amparo Panadero. Atención, esta fue enchufada en Imedes Gesmez. ¿Qué es Imedes Gesmez? Una empresa de gestión de residencias. ¿Ella qué es? Es periodista. Periodista, gestión de residencias. Viene siendo siempre un binomio, imprescindible, lo digo con toda la ironía, pero qué pintaba ahí, qué mataba, pues enchufada, pues ya está. Bueno, ¿y esto cómo lo hicieron? Lo hicieron a través de la gestión de PP Cataluña. ¿Quién era PP Cataluña? La cabeza absolutamente identificada por la Guardia Civil de la trama Azuz. Trama Azuz, conectada con el caso Acuamed. Trama Azuz, presunta financiación ilegal de los gastos de campaña del Partido Socialista. Se encargó de esto. ¿Resultado como si estuviera subvencionado? Pues ahí está, ala, pagado por todos. Vamos con el hijo, Pau Puch, enchufado en Masmut Producciones. ¿Qué es Masmut Producciones? Una de las empresas subvencionadas de Francis Puch, donde también trabajaba Jordi Puch. Aquí lo metieron. Lo meten en un puesto de trabajo. Cogen el gasto y lo pasan a subvencionar. Está unos meses, se marcha. No devuelven la subvención que hace Chimo Puch, ni reclamarlo ni historias. Ahí se quedó la subvención, el hijo trabajó y cuando encontró otra cosa, pues se marchó a otra cosa. Atención, la cuñada, tenemos hasta para la cuñada, Eva Sariñena. ¿Esta qué tiene? Tiene dos empresas, Aromes de Morella, Perfumes y Morella Vacances. ¿Se pueden imaginar dónde acabaron las facturas de los perfumes de Aromes de Morella? ¿Se lo imaginan, verdad? ¿Y dónde acabaron las facturas de viajes cargados a Morella Vacances? Tiqui, 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 tiqui. Aquí, donde trabaja este, donde está también este. ¿Y quién lo pagaba? Chimo Puch. ¿No ven? Economía circular, lo que vienen diciendo la progresía, economía circular. Vale, y como les parecía poco, el padre Joaquín Puch. ¿Qué hizo el padre Joaquín Puch? Bueno, pues él tenía una nave. Una nave que la Guardia Civil la ha calificado de... Oiga, que ahí tienen aperos. Que eso es una nave de labranza, una nave agrícola. Pues la metieron. ¿Qué hicieron? Le pagaban una renta y tiqui, 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 colgado aquí. ¿Qué hacían con los gastos? Tiqui, 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 tiqui. Subvencionados por Chimo Puch. La explicación en el juicio era delirante. De Francis Puch. Dice, usted tiene que comprenderlo. Empresas de medios de comunicación de televisión generan mucho archivo de revistas. Ahí las metíamos. Empresas de televisión generan mucho archivo de revistas. ¿Pero qué me está usted contando? ¿Qué me está usted contando? Por amor de Dios. Bueno, pues aquí tienen, por el momento, por el momento, la dimensión, dice Pilar Alegría. Somos muy contundentes con la corrupción. 10 años de generación de este entramado de enchufismo, subvenciones sin control, etc. ¿Se creen ustedes que este señor ni se plantea dimitir? ¿Se creen que alguien en el Partido Socialista se plantea apretarle las tuercas y decir ¿Pero qué están haciendo? Nada de nada. Encantados. Socialismo versus... Bueno, versus. Socialismo barra corrupción. Socialismo. 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 Gracias.